Pues esta temporada estuvieron muy bajas, ahorita ya se está viendo un poquito más de gente, ya parece que ya está repuntando. Muy crítico el asunto ahorita, está muy solo. Ha estado muy bajo, apenas ayer y ahora se está empezando a ver gentecita, pero si ya tenía más de una semana así solo. Se esperaban ventas a partir del 15 de diciembre y es hora que no se han puesto bien, como deben de ser, pero pues esperemos este fin de semana recalen bien. ¿A partir de qué días cree que sean los más fuertes de la venta del camarón? Ya cuando ya salen de vacaciones, ya la gente piensa, de hecho ya están empezando a llegar porque ya, ahorita están comprando ya el grande para el relleno, para el relleno más que nada. No, probablemente el día 20 para adelante, o sea ahora, vamos a ver cómo pinta el día. Mientras curso va a ver para navidad, a ver si quieren tamaño grande como el azul este. Desde ahora hasta el día 6 de enero, ahora como 10, 15 días habiendo ventasito. Pues se dice que el 24 para la cena y también el 31, para que la gente prepare ya sea sus camarones rellenos, panizados o los platillos más que nada. ¿Cuáles son los precios en los que está el camarón? Están 250 el grande y el chico están en 100, 120, 140. Ahorita lo que es el camarón cevichero está en el precio de 100 pesos, un poco más mediano está en 120, ya viene siendo uno más grande que viene siendo este de 130. Pues hay desde 90, 120, 110, el grande desde 220, 230, con cabeza 200, 220, el coctelero 140, mediano 180, sin cabeza. Ahorita hay camón de a 100, 120, camón grande azul con cabeza 220, descabezada 200. Ahorita hay camón de a 100, 100. Ahorita hay camón de a 100.